Todo el mundo agarrando a su pareja, todo el mundo baila Ahora El amor, el amor, el amor, el amor, bésala, 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 bésala y acaríciala Ay, qué rico ¿Cómo dice? El amor, es el teque del amor El amor, el amor Oye, qué bonita roda, eh El amor, bésala, 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 bésala you De Gerardo Reyes ¡Ja, ja, ja! ¡Ven que es un chavo! ¡Alema el ingeniero de luces! ¡El sonido afros! ¡Adele Dani! ¡Buenas noches, Chalmita! ¡Vámonos bailando! ¡Ándele para la tocha a la banda! ¡Ese barrio negro! ¡El terpenísimo brisco! ¡Oye, qué sabor! ¡Ahí está para la banda del barrio negro! ¡Cien por ciento! ¡Otro cachoto, otro cachoto! ¡Échale sabor! ¡Échale carisma! ¡Estamos calentando la máquina! ¡Solido! ¡Vámonos bailando! ¡Vámonos bailando! ¡Ándale DJ Osito! ¡Y meña que... ¡No pachos, Bonita! ¡Qué pasó, Bonita! ¡Qué pica! ¡Ya no alcanzó pareja el Corita! ¡Vámonos bailando! ¡Pasito a paso! ¡Vámonos bailando! ¡Por la vereda que va sonando! ¡Como si fuera un cordón! ¡Ja, ja, ja! ¡Mira qué bonito! ¡Es marinera con su cajón! Se llama el dengue del amor Y dice Ay, 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 canta y no llores Porque cantando se alegran, se alegran los corazones Último cachete, último cachete Ay, 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 canta y no llores Tócalo bonito al pato de lana Tócalo bonito Ay, 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 canta y no llores Tócalo bonito al pato de lana Tócalo bonito al pato de lana Tócalo bonito al pato de lana Y la música del plato fuerte, sí señor Es de Pueblita la Bella Nada más y nada menos que el grupo los quiero Y déjame les digo que sí, ya llegaron Y de hecho fueron hasta visitar al señor de Chalma ¿Verdad, Furcio? Ahora sí que como dicen, saludo clásico, ¿verdad? Para los que pensaron que el grupo los quiero no iba a venir Pues ya se la pelaron, güey Porque ya están aquí, sí señor Oiga, joven Esa es la chica del pueblo marrón Que me tiene trastornado Ok, 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 ok Ahí está para mi banda del barrio negro Que son 100% Estamos llenando el disco volumen uno de la noche Creo que sí, más adelantito viene la música Nada más y nada menos grupo Evolución Y la música del grupo los quiero Vamos a continuar señores Vamos a continuar